Apar, Tierra Mora, Hotel Alojamiento. Cuenta con camas, matrimoniales y simples, cocina, parrilla, aire acondicionado y TV, para que tu estadía en Yapeyú sea del mejor confort. Para reservas, teléfono 1145-31267. Apar, Tierra Mora, Hotel. Autoservicio Los Abuelos. Fiambrería, verdulería, lácteos, bebida, perfumería, artículos de limpieza y mercadería en general. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y zapucay. Estamos en Avenida del Libertador, frente al Club Irupe. Autoservicio Los Abuelos. Yapeyú Corrientes. Si querés reencontrarte con la naturaleza, al aire libre y pasarla bien en familia, Yapeyú, Camping Municipal. Teléfonos de contacto 011-66-70-0092 y 011-32-85-0967. Camping Municipal Yapeyú, tu reencuentro con la naturaleza. Alpargatas Yapeyú, ruta acceso a Yapeyú. A metros del arco. Somos fabricantes de las mejores alpargatas en toda la zona. En Regalería y Recuerdos tenemos todo lo que buscás. Mates, termeras, cuchillos, cintos, bombachas y fajas. Alpargatas Yapeyú. Estamos de 8 a 22 horas todos los días. Contamos con Mercado Pago. Alpargatas Yapeyú. Alpargatas Yapeyú. El mejor confort en tus pies. Restobar, cosa nostra. Un lugar único que pudo escribir su propia historia. Comidas rápidas, al plato, pizzas, bebidas en general. Noche de acústicos y karaoke. Realización de eventos y servicios de copetín a tu medida. Ambientación acorde a tu necesidad. Restobar, cosa nostra. Despensa de Lari. Tus compras, camino a casa. Donde podés encontrar bebidas, fiambres, lácteos, frutas, artículos de limpieza y gas. También las más variadas golosinas, helados, tortas heladas, congelados y chipás. Despensa de Lari. Estamos en calle Chacabuco sin número. De 8.30 a 12.30 horas. Y de 16.30 a 20.30 horas. Los domingos, de 9 a 13 horas. Despensa de Lari. Tus compras, camino a casa. Complejo Deportivo El Coloso. Vení a disfrutar y divertirte en nuestras dos canchas. De fútbol 5 y de pan. Estamos en Gregoria Matorra sin número. De 9 a medianoche. Todos los días. Contamos con servicio de cantina. Y tenés también tu lugar para festejar tus cumpleaños. Para turnos o consultas. 3-7-7-2-50-50-90. O en Instagram. El Coloso. Polideportivo El Coloso. Donde pasas tus mejores momentos haciendo lo que más te gusta. La TT. Artículos de pesca, camping y regalería. Para que a tu espíritu aventurero no le falte nada. Visítanos en Paso de los Patos 477. Donde vas a encontrar todo para que pases tu mejor momento de esparcimiento. Y para tus momentos especiales contamos con una gran variedad en regalería. Horarios de atención de lunes a sábados de 14 a 20 a 30 horas. Los domingos todo el día. Aceptamos todas las tarjetas y mercado pago. La TT. Artículos de pesca, camping y regalería. Minimercado Caroprese. En Avenida Libertador. Siempre tu mejor elección. Donde podés encontrar mercadería en general. Lácteos, fiambrería, verdulería, artículos de limpieza y bazar. Artículos escolares y perfumería. En Bebidas somos distribuidor oficial de Manaos. Mayorista y minorista en toda la zona. Aceptamos tarjetas de crédito. Débito, Mamán Bareté, Zapucay y Mercado Pago. Estamos de 8 a 12.30 y de 17 a 21 horas. Minimercado Caroprese. Siempre tu mejor elección. Despensa Marcela. Donde podés encontrar mercaderías en general. Cigarrillos, bebidas, fiambres, verdulería. Nos encontramos en Chacabuco y Paso de los Andes. Despensa Marcela. Donde podés pagar todos tus servicios en nuestro pago fácil. Y hacer tus transferencias en nuestro Western Onion. Despensa Marcela. También contamos con celulares y accesorios. Estamos de 8 a 13 y de 16 a 22 horas. Despensa Marcela. Yapeyú. Corrientes. Farmacia Poano. Nuestra capacidad a su disposición para que usted se sienta mejor. Estamos en Avenida del Libertador 652. Donde podés encontrar todo en medicamentos éticos y genéricos. Perfumería y regalería en general. Trabajamos con PAMI, IOSCOR y OSFA. Atendemos todas las tarjetas de débito y crédito. También Mercado Pago. Estamos de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Teléfono de contacto 03772-1550-1923. Farmacia Poano. Tu tranquilidad en nuestras manos. Tote Construcciones. Invertir el futuro. Porque tu casa ahora puede ser realidad. Construcciones, llave en mano. De todo tipo de obra. La mejor elección a la hora de construir. Contactate con nosotros al 03772-437798. Y armamos tu mejor presupuesto. Vos pones tu terreno. Y nosotros construimos tu sueño. Tu casa propia. Tote Construcciones. Por lo que se les da a la la la. La lucha. La lucha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 porque con la vida, el único que tiene poder sobre la vida siempre fue una manera mía de pensar, por ahí la gente piensa diferente o en otros países piensa diferente, por eso hay pena de muerte, pero nosotros no, el único que puede decir sobre nuestra vida es Dios y después nadie más, si nos lleva o no nos lleva o quedamos aquí en esta tierra. Por ahí estoy equivocado, obviamente la gente piensa de manera diferente y por eso es que vivimos en una democracia. Pueden estar de acuerdo o no con lo que ha pasado, con que el gobierno nacional dice una cierta cantidad de cosas, que ellos generan odio, que la oposición genera otro tipo de odio, otro tipo de cuestiones, en cuestiones que se va generando, una bola prácticamente, una orágen de odio, en el que va a terminar un estallido social simplemente. Queremos vivir en democracia, digo bien, queremos vivir en democracia desde que Alfonsín recuperó la democracia, pero parece que no hemos aprendido nada, no queremos vivir más bajo esos régimes militares que nos dicen que es lo que tenemos que hacer y parece que nunca aprendimos lo que es una democracia. Tengo por aquí una definición, obviamente, en cualquier lado ponen democracia en Google y lo pueden encontrar, sistema político que defiende la soberanía del pueblo y los derechos del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Porque muchas veces decimos, yo no le voté a esto y no le voté a aquello. El pueblo correntino, el pueblo correntino lo ha elegido por segunda vez al gobernador Gustavo Valdés por mayoría de votos por muy lejos. Aquí en nuestra localidad pasó exactamente lo mismo. Lo eligen a Marisol Fagundes porque ven que es la mejor opción por mayoría de votos. En la presidencia la gente no pensó de esa manera. Lo elige a Aníbal Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la decisión que tenemos nosotros con el voto. Así que a la hora de pensarlo, a la hora de votar, tenemos que pensar bien qué es lo que queremos. No es que no es mi presidenta, no me representa, no, no funciona así. La democracia gana el que tiene la mayoría de votos. Y después hay que obviamente obtenerse a las consecuencias, pero no a través del odio, no a través del odio, porque esto no lleva absolutamente nada. Nosotros nos horrorizamos y a principio, ahora dejamos de pasar un poco de noticia internacional, en la guerra entre Rusia y Ucrania, digamos, que se están muriendo miles y miles de personas muriendo todos los días. ¿Queremos llegar a eso? Me parece que no. Me parece que estamos lejos de eso. Tenemos un país que tenemos todo para vivir absolutamente bien y para desarrollarnos de la mejor manera. Simplemente nada, quería decir eso, hay un comunicado obviamente del gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, lo podemos ver en pantalla. Mi repudio absoluto al ataque que sufrió la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. La justicia debe investigar este gravísimo hecho hasta las últimas consecuencias. Una sociedad democrática, la violencia no es el camino. Y por otra parte, nosotros publicamos en nuestra página que es www.yapeyucablecolor.com.ar Todas esas personas que ven ahí son la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, diputados y senadores de la provincia, en el que obviamente condenan, enfáticamente, el atentado sufrido a la vicepresidenta de la nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en el día de ayer. Actos como esta naturaleza jamás deben ocurrir en nuestro país. Esta violencia constituye el atentado contra la democracia y las instituciones de la República, y obviamente sigue todo el edicto de la noticia. Uno se pone a pensar muchas cosas, diariamente, eso es lo que hemos escuchado, asaltan a las personas y no por eso hay feriados, obviamente. Pero estamos hablando de la persona que es una vicepresidente, y de repente me pongo a pensar, y es lo último, y con esto quiero terminar esta parte. No salió la bala, obviamente, y gracias a Dios, y se encuentra bien la vicepresidente, pero aquí cerquita estuvimos, hace días se conmemoraba, se conmemoraba no, se repudiaba, podemos decir, un año del atentado al diputado Miguel Arias de aquí de Paso de los Libres, en un hecho político aquí en la ciudad, en la localidad de Tapebicuá, estaban ahí en plena campaña política en el que él sí recibió un malazo, y en el que quedó absolutamente nada. Que realmente esto no sea toda una fantasía, que esto realmente no sea una cuestión, espero que no pase más, esto no es democracia, lleva a más odio. A pensar un poquito en el día de hoy, que me parece que para eso fue feriado, espero que lo hayan sabido disfrutar de la mejor manera, pero principalmente para reflexionar, para que no pase más este tipo de cosas en la Argentina. El año que viene, si Dios quiere, tenemos nuevamente elecciones, y vuelvo a repetir, tenemos nosotros el poder de elegir a nuestros gobernantes. Entonces a la hora de elegir, vamos a ver qué es lo que más nos conviene. O si no, vamos a seguir con el mismo rumbo, y nunca vamos a aprender de la historia, de lo que vivimos, de lo pasado, de lo que no queremos vivir más. Queremos salir para adelante en la economía y en todo, pero de esta manera no es la forma. Vamos a comenzar nuestro programa con la temperatura del día de hoy, que ya vamos a ver en pantalla, un poquito más fresco que en el día de ayer, 15 grados décima, humedad 74%, presión 1014.4 hectopascales, viento del sur a 22 kilómetros la hora, la visibilidad de 10 kilómetros. No vamos a ir con la altura del río, vamos a ir directamente con qué pasaban cosas como el día de hoy, obviamente, y nosotros las reflejamos a través de nuestras efemérides, y luego ya venimos con nuestro invitado el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, continuamos con nuestro programa, y aquí ya está nuestro invitado del día de hoy, Maximiliano Serpa. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Juan, buenas noches a vos y a toda la programación. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Bien, hace muchos años, bueno, te conozco hace muchos años, y hace muchos años venés emprendiendo con todo esto de lo que es la danza, ¿no? La danza. Así es, ya son más de 10 años que estoy en la danza. Sí. Actualmente, bueno, soy de La Cruz. Claro. Soy de La Cruz. Bueno, como lo dije hace más de 10 años, actualmente tengo mi academia de danzas, Muévete Estudio de Danzas se llama, que aprovecho para mandar un saludo a todos mis alumnos y a los padres. Bien, bien. Y bueno, hoy ya con nuevos proyectos y sueños, más que nada. Proyectos y sueños, obviamente, 10 años que venís llevando adelante toda esta escuela de danza, con distintas personas que te vienen acompañando, en que se vienen sumando, algunos obviamente tienen nuevos proyectos, y en varias oportunidades, si me consta, porque, bueno, antiguamente vivíamos ahí cerquita, ahí en Alvear, y de ahí es donde nos conocemos, obviamente, y siempre ligados a La Cruz también, a la localidad de La Cruz, en el que varias veces hicieron certámenes de danza. Sí, así es. Antes yo estaba con otra profesora, que es la que organiza un certamen ahí, La Cruz Danza, ya más de, creo que cinco años. Nosotros este año participamos con mi academia, así que este fue el quinto año que organizaron. Y bueno, hoy nosotros traemos esta propuesta de estos eventos que vamos haciendo, que ya aprovecho y lo digo, con la Confederación Mundial de Profesionales de la Danza. Bien, no es una cuestión de que vos querés organizar y organizo, no, obviamente, está todo organizado por confederaciones, obviamente. Exactamente, la confederación se llama CIAT, Confederación Mundial de Profesionales de la Danza. Bien. Es una confederación mundial que abarca varios países. Bien, y ustedes están asociados a esas confederaciones. Exactamente, nosotros pertenecemos a esa confederación, la academia pertenece, es la confederación que avala los títulos de todos nosotros, los profesionales de la danza. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo es una carrera de danza? Antes de llegar a lo nuestro, que obviamente al certamen que se va a realizar aquí en la localidad, pero quiero que la gente conozca un poquito cómo es seguir toda una carrera de danza. O sea, uno de repente quiere estudiar danza y se acerca hasta donde están ustedes. Exacto. Sí. Bueno, la mayoría lo arrancan desde chicos, ¿no? Desde chicos, es verdad. Yo, bueno, antes no era lo mío, no me gustaba. Y bueno, hasta que un día arranqué, y bueno, hoy estoy donde estoy. Yo arranqué a los 12 años, hoy ya tengo 26 años. Y bueno, son muchos años en realidad. Uno nunca deja de aprender en lo que es la danza, así como cualquier carrera. Sí, sí, sí. Bueno, yo me recibí a los 18 años. Sí, sí, a los 18 años. Y bueno, sigo perfeccionándome. Tengo alumnos de dos años en adelante. ¿Cuánto dura una carrera de danza, por ejemplo? Y una carrera de profesor de danza folclórica, siete años. Siete años. Siete años, porque uno empieza a rendir lo que es preparatorio, luego pasa a lo que es elemental, y luego ya a lo superior. Bien. Y eso se divide en varios años. Bien, obviamente uno aprende mucho de lo que es la música, nuestra música, obviamente. Y obviamente después lo principal, que sería cada uno de los pasos y esas cuestiones. Exactamente. Por eso, a veces por ahí, para las personas adultas, cuando arrancan ya de grande, son menos años. Lo hacen en un año, o sea, dos años, por ejemplo, pueden rendir en un solo año. Ah, bien. Sí, sí, depende el examinador, y eso es lo que tiene la CIAT, digamos, que te evalúa y bueno, y te permite ir rindiendo, a veces hasta tres años juntos, pero son los que van. Todos los años, prácticamente a fin de año, cuando van rindiendo, digamos. Exactamente. En noviembre o en diciembre son los exámenes anuales. Bien. ¿Tenés exámenes anuales y tenés este tipo de certamen, como lo que vas a realizar ahora aquí en la localidad? Sí, exactamente. Exactamente. La confederación, la CIAT, digamos, organiza distintos eventos, certámenes, congresos, en todo el mundo, como antes de iracán, en Corrientes, en la Argentina, Corrientes es una de las provincias que más organiza estos tipos de certámenes. Ajá. Y también congresos. Ah, bien. Lo que es acá la zona, o sea, toda esta región, casi todos los pueblos tienen su propio certamen. Ah, bueno. Faltaba solamente a Canchapecho. En Canchapecho. Y ahí se te prendió la lamparita a vos y dijiste, vamos a hacerla. Sí, sí, en verdad que siempre lo tuvimos en cuenta para hacer. Claro, claro. Bueno, por cuestiones de que yo estaba ligado a otra academia, yo no lo podía hacer, hoy yo ya estoy con mi academia. Claro, claro, claro. Y bueno, junto con este grupo, que también es uno de los organizadores, que se llama Dan Salma, que la dirección es de Santo Tomé. Sí. Sí, junto con la CIAT, son los que organizan estos eventos. Y bueno, me propusieron, somos todos colegas. Claro, claro. Y bueno, Héctor Galarza, que también aprovecho, que seguramente nos está mirando. Buenísimo. Aprovecho para mandarle un saludo y agradecerle porque fue el que me dio la iniciativa para organizar, para que yo me anime. Claro. Porque yo siempre trabajé en lo que es la danza, yo creo que yo vivo de esto, yo vivo y siempre me gustó, pero nunca me animé a esto, a el tema de eventos. Es muy grande, es una organización muy grande. Es una organización donde uno tiene que estar... Que no es solo, perdón, no es solo tu localidad, sino que son varias localidades que se suman, muchísima gente. Exactamente. Van a venir de varios lugares, por eso lleva mucho compromiso, dedicación. Totalmente. Uno tiene que estar de lleno en esto. Totalmente. Totalmente. Es una prueba que me animo yo, en la Cruz siempre ayudé a organizar, pero nunca estuve a cargo de la organización. Pero me imagino que tenés todo un equipo trabajando junto con vos, gente que te colabora, obviamente. Exactamente. Aparte de este grupo, Dan Salma, como te dije, de la localidad de Santo Tomé, también tengo el grupo de padres de mi academia que están siempre predispuestos, atentos a todas las necesidades, así que también ellos son los que nos están ayudando. Claro. Bien. Podemos ver en pantalla, Noelia, obviamente el flyer, digamos, de lo que es prácticamente la danza. El concurso de danza, ahí está, concurso internacional de danza, danza de apellu, 24 de septiembre fue el día elegido. Exactamente. Lo íbamos a hacer en octubre, pero bueno, ese nos adelantó. También un inicio a la primavera, un mes que... Viene bien, viene bien. Exactamente. Así que estuvo buena la propuesta por ahí de adelantarlo. Así que bueno, súper feliz. Bien, ahí hay un número telefónico, obviamente, no sé si querés ponerme aquí mi cámara, está en mi cámara o está en la otra. Poner aquí en la cámara, así yo lo puedo agrandar un poquito más y mostrar el número de teléfono, que es para contactos. Sí, ahí está, ahí está. Staff Reproducciones, 3772-4453-35, más en un ancerpa, ese es para cualquier consulta y cualquier duda. Exactamente. También ya de paso agradecer a la Municipalidad de Yapeyú por auspiciarnos, a Marisol, porque desde el día que yo le propuse, le comenté, va a colaborar con nosotros a auspiciar, así que súper agradecido, porque para mí es muy importante, porque... Necesitas ese tipo de apoyo. Aparte, sí, yo no soy de la localidad, me sentí bienvenido, porque cuando yo lo comenté, no tuvo problema, me agradeció incluso por elegir Yapeyú. Yo creo que es una forma también de atraer turistas a la localidad. Totalmente. Porque mucha gente siempre preguntaba por qué no se hacía acá en la localidad. Sí, sí, sí. Es una buena oportunidad para que la gente se acerque, como yo le digo a los profes que ya lo estamos charlando, que van a venir. Claro. Entonces, como le dije, es una buena propuesta que ellos vengan y también invitar a los vecinos de la localidad que se acerquen el día 24 en el Club Irupé para hacer el evento. Bien. Tenemos unos videos, pero mientras tanto seguimos charlando. No lo dejes con... Sacale el audio nomás y seguimos charlando con Maxi mientras mostramos unos videos que me fue pasando de alguna de las actividades. Y bueno, y nos puede ir contando. Ponelo, ponelo a algunos de los videos de los distintos certámaros o cuestiones que ellos van participando. Maxi, me contabas fuera del micrófono que estuviste hablando con la gente del Club. ¿Dónde se va a realizar el evento? Bueno, el evento, justamente venimos de hace un... nos vinimos un poco más temprano para poder cerrar lo que es el lugar del evento, cerrar el lugar. Sí, sí. Lo vamos a hacer en el Club Irupé. Bien. Sí. Súper agradecido por la atención de Sergio que lo estuvimos charlando. Sí. Y bueno, lo vamos a hacer ahí. Así que súper contento porque estos tipos de eventos no se suspende por lluvia. Así que necesitábamos un lugar cerrado. Sí, totalmente. Así que bueno. Totalmente. Bueno, septiembre por lo general ya es lindo tiempo. Aunque suele caer alguna lluvia. Claro. Y es un certamen que comienza desde la mañana hasta la tarde. Exactamente. Nosotros todavía no tenemos, no sabemos la cantidad de danza que va a haber. Claro. Las inscripciones cierran el 22 de septiembre. Bien. Entonces, sí tenemos el horario que va a arrancar el evento que es a las 10 de la mañana y ahí sí por lo general depende la cantidad de danza. A veces suele durar, por ejemplo, hasta las 5, hasta las 17 horas, a veces hasta las 20 horas. Claro. Porque después tenemos una vez que finaliza toda la parte de danzas, viene la premiación. Claro. Que ahí a veces depende la cantidad de danza, dura entre una hora, una hora y media. Claro, claro. Dice todas las modalidades, obviamente, si vos bien sos profesor de danza folclórica, pero sabes todos los rubros, digamos, también. Sí, exactamente. Yo también soy maestro elemental de danzas clásicas. Buenísimo. No, no es eso, digamos, no practico, pero... ¿Cómo es? Lo implemento por ahí con mis alumnos. Bien, bien. Sí. Bien. ¿Dónde es esto que estamos viendo? Bueno, esto fue el día 13 de agosto en la ciudad de Posadas, en el Auditorio Montoya. Ah, qué linda. Bueno, estuvimos ahí con mis alumnos participando de este certamen. Buenísimo. Conozco en Montoya es hermoso el auditorio, ahí estudié locución. Ahí estudiamos locución. Sí, sí, sí. Ahí está la carrera locución, sí, hermosa. Sí, sí, bueno, este evento lo organizó justamente el grupo Danzalma junto con la confederación y ahí en el evento estuvo de jurado el presidente de la ciudad. Ah, qué linda, qué linda. Exacto, que es Rodolfo Solmoriago, él vive en la ciudad de Buenos Aires, él es el presidente y estuvo de jurado ahí. Bueno, esas son cuestiones que te quiero preguntar. Hace muy poco la gente de Cruz de Papel hizo un evento aquí en Curuzú. No sé si participaron ustedes. No, no, no. No participaron. Pero bueno, fue la gente de aquí. ¿Y cómo es un certamen, por ejemplo? Bueno, acá tenemos todas las modalidades. Se presenta, vamos a hablar en el caso de folclore, como estamos viendo ahí, por ejemplo. Se presentan, se anotan, no sé cuánto se puede anotar, los que quieran, digamos. Todos los que quieran. Eso también por ahí quería explicar. Sí, sí. Por ahí uno es profesor de alguna modalidad, algún tipo de danza, pero no tiene academia, pero particularmente se puede inscribir igual. No hace falta que tengas alumnos. Ah, perfecto. Hay profesores que solamente quieren participar. También lo pueden hacer, no hace falta que tengan una academia de danza. Bien, bien. Bueno, la CIAT en realidad organiza este tipo de eventos, pero uno no compite con las otras academias. Ajá. Son concursos que nos evalúan por academia. Ah, bien. Nos dan desde primero a tercer lugar. Claro. Cada danza tiene una devolución del jurado, pero escrita. No es que el jurado, una vez que terminamos de bailar, el jurado por micrófono te dice la devolución. Claro, claro, claro. Sino que ellos te escriben y te dan una devolución. Una devolución técnica. Bien, bien. O sea, qué está bien, qué está mal, qué hay que mejorar. Es una evaluación para los alumnos. Está bueno para aprender. Claro, porque uno se lleva distintas miradas de distintos profesionales y uno va aprendiendo, porque por ahí yo siempre le digo a mis alumnos, uno piensa que está lo correcto, pero a la vez no. Claro, claro. Está bueno para aprender. Están los profesionales que tienen su trayectoria, su distinto certamen. Su distinto, y aparte, como te digo, son profesores también que no solamente son de, la modalidad folclor, sino que también ya barra, árabe, clásico, distintas modalidades. ¿Cuántas modalidades por lo general se presentan, digamos, o hacen? Y en lo general son varias. Sí, sí. Folclores siempre hay, porque, bueno, folclores, lo mismo danzas clásicas, danzas libres, o danzas árabes, digamos. Exactamente, la danza contemporánea. Ahora, por ejemplo, que las danzas brasileñas, ¿no? Sí, 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 es verdad. La gente de paso de los libres confirmaron que es verdad. O sea, ellos presentan su parte, esa parte de danza. Sí, sí, sí. Está bueno, está bueno. Porque son modalidades nuevas que por ahí no están todavía muy conocidas. Claro. Vos sos una persona, te conozco hace muchos años, como digo, y tenés conocidos en todos lados. Y por eso, ¿de esa manera se hacen las invitaciones o cómo se van enterando de los certámenes? Bueno, aparte de nosotros publicar en lo que es las redes sociales, tenemos distintos grupos de WhatsApp donde estamos todos los coordinadores de la CIAT. Entonces, ahí nosotros mandamos y, bueno, y la gente elige los tipos de certámenes. Bien. También, por ahí llegamos a un acuerdo con los profes. Bueno, yo voy a tu certámen y no venís al mío. Está bueno. Sí, es como que nos vamos empujando, como digo yo, entre todos. Claro, está bueno. Hoy, como estamos con la economía y es muy difícil. Es complicado. Sí, y bueno, yo siempre trato de, por ejemplo, llevar a mis alumnos que conozcan porque a veces no tienen la posibilidad de conocer la invitación. Entonces, nosotros vamos participando en distintos eventos. Claro, eso es lo que hablábamos el otro día con la gente que fue a Curuzu. fueron a la primera vez y eso es lindo. ¿No es lo mismo practicar todos los días en tu lugar, digamos, donde están haciendo todos los días las cosas de ustedes? ¿Cuántos alumnos más o menos tenés? Y bueno, nosotros hoy estamos alcanzando la matrícula con 50 alumnos. bien, tenemos de todas las edades, como digo, tenemos Jardín Danza que son... ¿Cuáles son los más pequeñitos? De dos años a cinco. Ah, mira. Después ya tenemos en distintos y después tenemos un grupo del centro de jubilados, de las abuelas, de las chicas. Ah, qué bueno. Qué lindo, qué lindo. Estamos tratando de organizarnos para que ellas vengan a participar. Ojalá que sí. Y bueno, son distintas edades que... Bueno, y decía, digamos, vos tenés distintas edades, hay gente que da salida, hay gente que no, y es lindo conocer otros ambientes o cómo bailan los otros, ir copiando. Exactamente, eso es lo que yo siempre le digo a algunos. Está bueno porque uno va, conoce, ve que cada, por ahí cada academia tiene su estilo, entonces está bueno porque uno va aprendiendo de otro y como yo siempre digo, la devolución del jurado es muy importante porque ellos te dan una devolución técnica y te corrigen por ahí lo que vos pensás que está bien. Claro. Eso está bueno y los chicos se entusiasman, pasa que por ahí sacan un tercer lugar y yo le digo, bueno, pero uno tiene que autovaluarse y decir qué es lo que yo, cómo yo bailé porque a veces pasa que me pasa a veces con mis alumnos que ellos pueden bailar re bien pero no, tienen expresión, por ejemplo, yo le digo, claro, para eso, estos certámenes son para eso, para que vos veas y veas, por ejemplo, de otra academia cómo sonríe, cómo te sonríe. Claro. Eso está bueno. Es un complemento de todo, no es solo bailar bien sino que tenés que tener de todo, de todo, es todo, 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 en este tipo de danza que van a hacer aquí en Chabayú, ¿de qué edad hasta qué edad puede estar permitido? Bueno, arranca la categoría baby, como le decimos, que son de los dos años en adelante y ahí, bueno, se va dividiendo, tenemos infantil, preinfantil, juvenil 1, juvenil 2, profesionales que en esa categoría participan los que son los profesores. Bien, bien. Sí, porque hay... ¿Vas a participar? ¿Vas a participar? No, yo acá... Organizador. No, claro, porque me dice una alumna que ya me está ayudando como profe, me dice, vamos a bailar profe, le digo, no, le digo, porque voy a estar atrás del escenario presentándose, va a ser imposible, pero sí, yo participo también porque le digo, todavía puedo, le digo, y aprovecho también porque me dicen los profes más viejos, como le digo yo, me dicen, todos jóvenes, hay que participar y bailar. Pero sí, otra cosa que te iba a preguntar, bueno, vos me hablabas de distintas gentes que vienen a evaluar todo esto, ¿de dónde van a venir? Bueno, ¿quiénes te van a acompañar? Bueno, tenemos dos jurados, sí, lo que es el rubro folclore, lo va a evaluar Alan Igarzábal, él es de la ciudad de Ituzengó, Corrientes, él viene porque teníamos previsto el jurado de Paraguay, Alejandro Maldonado, que le mando un saludo porque seguro también está mirando, él no puede venir porque se le complicó justo una presentación con sus alumnos en Paraguay, entonces me dijo que no, entonces ahora va a venir Alan, que es un excelente profesor de danza folclórica, también hace malambo, así que él y después le tenemos a la jurada por parte, por árabe. Claro, tenés un jurado para cada tipo de rubro. Exactamente, claro, hay veces que coincide por ahí que hay jurados que son de varias modalidades porque hay profesores que estudian varios modalidades. Claro, claro. En este caso, en el rubro de lo que es árabe, clásico, flamenco, porque tenemos las danzas españolas también, la danza brasileña es Marina Insarmini, que ella es de la ciudad de Oberá, Misiones, ella también nos va a estar acompañando, así que bueno, ellos dos son los que nos van a evaluar. Bien, ¿vos vas a estar simplemente en la organización o también evaluando un poco? No, simplemente en la organización, recibiendo las academias, me falta todavía para jurado, yo creo que son años de preparación y uno tiene que estar capacitado, porque uno, como siempre digo, uno tiene que seguir aprendiendo. Totalmente, totalmente. Y bueno, falta, pero en algún momento... Este tipo de certamen obviamente te hace crecer un poco más en todo lo que estás... en lo personal, arrancando por lo personal, porque yo lo veía muy lejos, yo siempre fui... yo soy una persona que siempre estoy ayudando, nunca me di en este lugar y bueno, agradezco por la oportunidad a la gente de la ciudad, al presidente, que es uno de los que siempre nos está impulsando a generar todas estas cosas, así que creo que en lo personal súper feliz y bueno, y también en lo profesional, porque también te hace crecer como profesional. Totalmente, me imagino que tienes que agradecer a tus colaboradores, que seguro que están mirando. ¿Quiénes te acompañan? Bueno, hoy me está acompañando Yanni, que es ella una de las mamás del grupo de danza, que ya hace muchos años, su nene tiene ocho años, pero desde los cuatro años que viene bailando, sí, conmigo. Y bueno, al grupo Danzalma, al profesor Héctor Galarza, de la ciudad de Santo Tomé, a Karina González también, que son los que me impulsaron, me incentivaron, veníamos, me acuerdo de un viaje de un congreso de Merced, una premiación, y veníamos pasando por Yapeyú, acá por la ruta, y me dicen, ¿por qué no vas a hacer el evento acá? Y le digo, no, me dice, pero sí, al otro día le llaman al presidente de la SEAT y le dicen, Pachi, porque a mí me dicen, va a ser el evento y ahí ya Rodolfo, el presidente, me dice que sí. Tu gente, justo iba a preguntar, no quiero meter la pata, tu gente de la Cruz, ¿no quedó mala, digamos, que van a hacer aquí el evento? No, 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 para nada. Porque siempre se realiza en la Cruz. Sí, en la Cruz sí, nosotros siempre acompañamos, porque yo creo que, más allá que uno a veces no, no, tiene diferencia, ¿no? Porque como en todos los ámbitos, uno a veces tiene diferencia, pero yo soy una persona que siempre creo y pienso que uno tiene que acompañar para que crecer, porque siempre, yo pienso en el pueblo, que se acerquen los turistas, imagen a danza, que por ahí nosotros en estos pueblos así no hay tantas modalidades. Entonces está bueno porque uno atrae gente, atrae profesores, chicos que quieran aprender. Sí, 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 sí. En mi caso siempre pasa que tenemos presentaciones ahí en la Cruz y siempre después de esas presentaciones se suman tres o cuatro chicos más. Entonces eso es bueno. Entonces yo siempre agradezco. Está bueno, está bueno. Está bueno que sí, y nosotros como yapeybanos, obviamente, y como vos decías seguramente Marisol, no puede ser de otra manera que no te abra las puertas y que te agradezca porque hace bien, hace bien esto a todos los pueblos. Sí, sí, aparte es lindo traer esta propuesta de danza en la primera edición, ¿no? Claro, está bueno. Vos que estás siempre en distintos eventos, más o menos alrededor de cuántas personas, porque es mucha la cantidad de gente. Es mucha. Porque si bien viene el alumno, pero viene acompañado con el padre, la madre, ya se suma una tía también. Exacto. Es mucha gente. Claro. Nos pasa a nosotros como academia que hay papás que dicen no, nosotros vamos en nuestro auto porque nos va a acompañar. No es solo el alumno. O sea, participantes, ¿cuántos tendrías más o menos? Y bueno, como digo, no sabría decirte porque bueno, como hasta el 22 tenemos, hasta ahora tenemos seis academias ya confirmadas, que ya me dijeron que sí iban a estar. Pero bueno, como hasta el día 22 a la noche mandan el mensaje, profe, yo me sumo. Entonces eso está bueno. Pero es muchísima. Sí, 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 muchísima. Entre 400 personas. Sí, seguro. Por ejemplo, hay academias que son grandes. Claro. Y por ahí, los de acá de la zona que nos queda cerca, claro, seguramente van a venir varios alumnos. Sí, 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 sí. Hablamos de Paso de los Libres, La Cruz, Alvear, Santo Tomé. de la ciudad de Oberá también vienen. Mira qué lindo. Sí, la profesora Fabiana, que ya nos confirmó ese día en Posadas. Claro. Con ese profe, yo voy a estar acompañándolo. Qué lindo. Sí, también de Mercedes. Está bueno. Así que sí, estamos esperando a ver quiénes más confirman. Dale, buenísimo. Te felicito, Maximiliano, a la gente que te acompaña, que también está aquí atrás de cámara. Mostrame una vez más la placa del evento, Concurso Internacional de Danza, Danza, Yapeyú, 24 de septiembre. Yapeyú, Corrientes, todas las modalidades. A ver si lo podemos agrandar un cachito por aquí para ver el número de teléfono para la gente que se quiera sumar. Está de producción, obviamente, 54.9, es localidad argentina. 3772-44-53-35, es el teléfono tuyo, Maxi. Bueno, y obviamente el auspicio aquí de la gente de la municipalidad de Yapeyú. Algo más que quieras agregar, que nos hayamos olvidado. No solamente a... Llamar, comunicarse. Sí, comunicarse a todas las personas que se quieran sumar. Sí. Agradecer a la municipalidad nuevamente, a Juan, a vos, por invitarnos. Realmente es buenísimo poder difundir lo nuestro, como digo, nosotros como profesores de danza por ahí, que estamos un poco olvidados, sino que esto es muy importante y más en este tipo de eventos. Bien. Agradecer acá al canal local también por permitirnos estar. Bien. Y bueno, a todos los vecinos de la localidad, siempre invitarlos que participen. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, sabés que podés contar con nuestras cámaras, nuestros micrófonos, para cualquier otra novedad que haya antes del evento. Bien, bien. No te prometo porque nosotros solemos, nos ponemos locos con Walter y con Liliana, que son nuestros directores, y transmitimos todos en vivo, pero no prometo, no prometo nada porque vamos a ver, vamos a ver qué actividades tenemos ese día, pero por ahí estamos un poco libres. Sí, sí. Y nos gusta todo esto porque obviamente es la cultura, como decís vos, atrae al turismo, ayuda a la economía también, seguramente muchos emprendedores que tenemos aquí, con las cuestiones de comida, restaurante, todo, todo, es todo una cadena de cosas, y bueno, agradecerte a vos y a tu gente que están organizando todo esto. Muchas gracias y bueno, gracias por la invitación nuevamente, y bueno, los espero. Dale, seguro, seguro. Maximiliano Serpa, aquí profesor de danza junto con nosotros, en este gran certamen de danza que se va a realizar el 24 de septiembre, aquí en la localidad de Yapeyo. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos. Apar Tierra Mora, hotel alojamiento, cuenta con camas, matrimoniales y simples, cocina, parrilla, aire acondicionado y TV, para que tu estadía en Yapeyo, sea del mejor confort. Para reservas, teléfono 1145-31-2267. Apar Tierra Mora Hotel. Autoservicio Los Abuelos, fiambrería, verdulería, lácteos, bebida, perfumería, artículos de limpieza, y mercadería en general. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y zapucay. Estamos en Avenida de Libertador, frente al Club Irupe. Autoservicio Los Abuelos, Yapeyo Corrientes. Si querés reencontrarte con la naturaleza, al aire libre y pasarla bien en familia, Yapeyo Camping Municipal. Teléfonos de contacto, 011-66-70-0092, y 011-32-85-0967. Camping Municipal Yapeyo, tu reencuentro con la naturaleza. Alpargatas Yapeyú, ruta acceso a Yapeyú, a metros del arco. Somos fabricantes de las mejores alpargatas en toda la zona. En Regalería y Recuerdos tenemos todo lo que buscas. Mates, termeras, cuchillos, cintos, bombachas y fajas. Alpargatas Yapeyú. Estamos de 8 a 22 horas todos los días. Contamos con Mercado Pago. Alpargatas Yapeyú. Alpargatas Yapeyú. El mejor confort en tus pies. Restobar, cosa nostra. Un lugar único que pudo escribir su propia historia. Comidas rápidas, al plato, pizzas, bebidas en general. Noche de acústicos y karaoke. Realización de eventos y servicios de copetín. A tu medida. Ambientación acorde a tu necesidad. Restobar, cosa nostra. Despensa de Lari. Tus compras, camino a casa. Donde podés encontrar bebidas, fiambres, lácteos, frutas, artículos de limpieza y gas. También, las más variadas golosinas, helados, tortas heladas, congelados y chipás. Despensa de Lari. Estamos en calle Chacabuco sin número. De 8.30 a 12.30 horas. Y de 16.30 a 20.30 horas. Los domingos, de 9 a 13 horas. Despensa de Lari. Tus compras, camino a casa. Complejo Deportivo El Coloso. Vení a disfrutar y divertirte en nuestras dos canchas, de fútbol 5 y de pad. Estamos en Gregoria Matorra sin número. De 9 a media noche, todos los días. Contamos con servicio de cantina y tenés también tu lugar para festejar tus cumpleaños. Para turnos o consultas, 3-7-7-2-50-50-90 o en Instagram, El Coloso. Polideportivo El Coloso. Donde pasas tus mejores momentos haciendo lo que más te gusta. La TT, artículos de pesca, camping y regalería. Para que a tu espíritu aventurero no le falte nada. Visítanos en Paso de los Patos 477, donde vas a encontrar todo para que pases tu mejor momento de esparcimiento. Y para tus momentos especiales, contamos con una gran variedad en regalería. Horarios de atención de lunes a sábados de 14 a 20, 30 horas. Los domingos, todo el día. Aceptamos todas las tarjetas y mercado pago. La TT, artículos de pesca, camping y regalería. Minimercado Caroprese. En Avenida Libertador, siempre tu mejor elección. Donde podés encontrar mercadería en general, lácteos, fiambrería, verdulería, artículos de limpieza y bazar, artículos escolares y perfumería. En Bebidas, somos distribuidor oficial de Manaos, mayorista y minorista en toda la zona. Aceptamos tarjetas de crédito, débito, mamán bareté, zapucay y mercado pago. Estamos de 8 a 12.30 y de 17 a 21 horas. Minimercado Caroprese. Siempre tu mejor elección. Despensa Marcela. Donde podés encontrar mercaderías en general, cigarrillos, bebidas, fiambres, verdulería. Nos encontramos en Chacabuco y Paso de los Andes. Despensa Marcela. Donde podés pagar todos tus servicios en nuestro pago fácil y hacer tus transferencias en nuestro Western Onion. Despensa Marcela. También contamos con celulares y accesorios. Estamos de 8 a 13 y de 16 a 22 horas. Despensa Marcela. Yapeyú. Corrientes. Farmacia Poano. Nuestra capacidad a su disposición para que usted se sienta mejor. Estamos en Avenida del Libertador 652. Donde podés encontrar todo en medicamentos éticos y genéricos, perfumería y regalería en general. Trabajamos con PAMI, IOSCOR y OSFA. Atendemos todas las tarjetas de débito y crédito. También mercado pago. Estamos de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Teléfono de contacto 03772-1550-1923. Farmacia Poano. Tu tranquilidad en nuestras manos. Tote Construcciones. Invertir el futuro. Porque tu casa ahora puede ser realidad. Construcciones. Llave en mano. De todo tipo de obra. La mejor elección a la hora de construir. Contactate con nosotros al 03772-437798. Y armamos tu mejor presupuesto. Vos pones tu terreno. Y nosotros construimos tu sueño. Tu casa propia. Tote Construcciones. La mejor fazendo la partida. Tu casa propia. Gracias por ver el video. 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 No estamos en comunicación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que estamos re bien. La gente muy atenta. Gracias. Gracias por ver el video. Así que bueno. Le mandamos un saludo. Un saludo a toda la gente de Yapeyú. Y bueno. Gracias por ver el video. Y bueno. Gracias por ver el video. Cantidad. Gracias por ver el video. Un saludo. seguir vacunándose. Gracias por ver el video. En este video. Gracias por ver el video. Y bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El sentido de la vida. Al final no deja de ser. Encontrar algo que te apasiona en este mundo. Y creer. El sentido de la vida es amar tu caos. Amar tu diferencia. Amar lo que te hace único. Al final si amas tu diferencia. Amar lo que te hace único. Consigue realmente vivir en tu mundo. Y yo creo que el sentido de la vida. Se encuentra en ser apasionado. En encontrar tu caos. Y en amarlo con mucha fuerza.